Este 4 de agosto, grandioso bazar en la urbanización Alibay. Disfrute del campeonato de fútbol 6, campeonato de militejo, comidas típicas de la región, bebidas al gusto, a partir de las 9 de la mañana en la cancha principal. Además, rumba con orquesta, baile popular. Invita a la comunidad de Alibay, no se lo puede perder por ningún motivo. Recuerde, este 4 de agosto, grandioso bazar.